El libro del profeta Jeremías En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo, Ese hombre, Jeremías, merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad como ustedes mismos lo han oído. Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo, El Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras, Escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente. Pero sépanlo bien, si me matan, Ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente. ¿Por qué es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas? Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, Este hombre no merece sentencia de muerte, Porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces, Ajicam, hijo de Zafán, Defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Arráncame del cieno, que no me hunda, Líbrame de los que me aburrecen y de las aguas sin fondo, Que no me arrastre la corriente, Que no me trague el torbellino, Que no se cierre la poza sobre mí. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante, Alabaré el nombre de Dios con cantos, Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Miradlo los humildes y alegraos, Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, No desprecie a sus cautivos. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, El tetrarca Herodes se enteró de la fama de Jesús, Y dijo a sus criados, Ese es Juan el Bautista, Ha resucitado de entre los muertos, Y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había prendido a Juan, Encadenado y puesto en la cárcel a causa de Herodías, Mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía, No te es lícito tener a esa mujer. Herodes quería matarle, Pero tenió a la gente, Porque le tenían por profeta. El cumpleaños de Herodes, La hija de Herodías, Danzó en medio de todos. Y gustó tanto a Herodes, Que éste, Le prometió bajo juramento, Darle lo que pidiese. Instigada por su madre, le dijo, Dame aquí en una bandeja, La cabeza de Juan el Bautista. Entristecióse el rey, Pero a causa del juramento, Y de los comensales, Ordenó que se le diese, Y envió a decapitar a Juan, En la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja, Y entregada a la joven, La cual se la llevó a su madre. Sus discípulos vinieron, Se llevaron el cuerpo, Y lo sepultaron. Luego fueron a informar a Jesús. ¡Fascai! 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 Gracias por ver el video.